Porque la radioterapia lo único que hace es dormirte el cáncer, dormirte el tumor. Pero cuando te se va la fuerza ya... Pero, o sea, Carlos José, usted de verdad cree... O sea, usted se cree de verdad que... 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 resucitan los muertos. Hija mía, si yo he venido aquí y he sido por algo, ¿por qué no coge ese libro, famoso libro que he traído, y yo te doy un teléfono y tú le llamas por teléfono a la persona que es resucitado y habla con ella? O la trae aquí, te hable ya. Usted, usted está convencido. Claro. ¿Cómo que convencido? Como que convencidísimo. ¿Y usted no se da cuenta que eso es como muy fuerte, que eso es... no sé? Eso es... ¿Qué le parece que eso...? Mire, mire, vámonos a ver. Me llaman, me llaman al hospital de la Macarena, la Virgen del Rocío. Que fuera a ver... Voy a ver un familiar ahí que estaba moribundo y me dice una señora... Carlos Jesús, ¿le puede dar la bendición a mi hermano que ha entrado en estado de agonía? Digo, ¿dónde, qué cama? Dice, la 28. Me pusieron un batín verde, unas pantuflas, las manos, los pies, un destapado todo y fui. Entré dentro y una vez que estuve delante del enfermo le di la bendición por el nombre de Ave María. No así como hacer cura o hacer papa. No, esto no significa nada. Así. ¿Y cuál es la diferencia? Porque así no significa nada. Y así significa la mano de Cristo. Después que le di la bendición, me marché. Y a las 72 horas justas, vino una madre y una esposa a mi consulta a decirme que aquel señor que estaba moribundo, que le había dado 13 infartos, 12 ataques al corazón y una embolia celebrada, estaba dado de alta ahí en su casa. Pues, bueno, pues este señor es Carlos Jesús Micael, un hombre que es va a hacer famos gracias, o de yem, o en contra de la suya voluntad famosa, por la televisión. A partir de las suyas apariciones en televisión, la suya vida va a cambiar. Y si tienen curiosidad, miren com y de quina manera va a cambiar la televisión, la vida de Carlos Jesús. A raíz de lo que me pasó con Antena 3, desgraciadamente no puedo andar por Sevilla en Semana Santa, ya que soy apedreado. No puedo ir a una feria de Sevilla, aunque sea sevillano, que soy apedreado, soy abucheado. No puedo ni salir de mi casa. Gracias a estos señores. Esta es la realitat que en els últims anys ha viscut Carlos Jesús. El pas per televisió li ha emportat conseqüències roïnes, fins al punt de tallar el telèfon o no eixir al carrer per part a la reacció de la gent. Me llama una Navidad, este señor, para que fuera a hacer un show. Yo dije, pero tú te has sonado. Tú te crees que estas curaciones que es a través de la Santísima Trinidad. O sea, yo voy a hacer un show, pues como te niega venir, ahora te vamos a poner de cachondeo durante un año. Entonces, al entrar a Navidad veo ya que ya me están poniendo el altar en plan de cachondeo. O sea, me han puesto hasta de mariquita, me han puesto de mosesúa, me han puesto de todo delante de altar. Viéndose la imagen de Cristo, viéndose la imagen del Padre y viéndose la Macarena aquí. Me han querido sacar como el chiquito de la calzada. Exactamente igual, pero en plan de cachondeo sobre Dios. Y esto ahora lo conviento yo. Actualmente, Carlos Jesús ha superado aquel clot, aunque no es muy al carrer. Ahora vive a la localidad sevillana de Dos Hermanas, con Dolores García, una señora que hace tres años se le va a acollir a su casa. Si iba dos días a curarme, entonces el pobre tenía que salir de esa casa. Y entonces yo le dije, digo, mira, Carlos, yo lo único que te puedo dar es mi salón. Quitazo mis cosas en el salón y meterlo en donde sea y que te venga allí. Vamos, si te parece bien. Dice, bueno, pues abuela, pues yo voy a verlo. Si me conviene, pues entonces ya... Dice, pues aquí nos vamos a arreglar. L'última volta que va a treballar com a electricista va ser l'any 92. Des d'aquell moment no ha realitzat cap activitat fora de sa casa. El més que fa són alguns treballs casolants al xicotet taller que té al costat del pati. Al llarg d'estos anys s'ha mantingut amb les donacions. Yo creo que tengo una fe enorme en Carlos Jesús porque es el verdadero que ha enviado Dios. Vamos, que lo creo... Hasta en la curación ya le digo que el perro mío lo sintió que estaba curada. Que mucha gente cree que lo roban, que van a sacriarlo a ellos, ¿no? Van a fraudarle. Pues esto es lojano, ¿no? Yo he visto que esto es lojano. Por eso lo pongo en... Carlos Jesús no compró nada, mi señora le preguntó. ¿Cuánto le debía? Y Carlos Jesús, la contestación que dio fue que cuando Jesucristo le di a Lázaro, levántate y vete, ¿qué si le cobró? Pues que él no cobra para nada tampoco. Entonces, estas curaciones a través del amor y a través de la fe, nada más. Por eso es motivo de que yo no pueda cobrar nada en la tierra. Cristo ya me dijo, tú eres el primero y eres el último. Detrás de ti no vendrá otro. Ten en cuenta que no he hablado... El sentit de la vida que té este hombre de 50 años es asistir als pacients que van fins al seu domicili. Acudixen des de diferents punts, queixant-se de malalties de tot tipus. Por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús obra en tu hermano. Y a partir de esta operación, ya ven de apéndice cinco veces, de 18 de los dedos de los pies, dos de ganglion de una pierna, otros dos de ganglion de la otra, de almorroides, también se operada, yo creo que, vamos, 30... Ah, cataratas, que esta es la última que me he hecho, también de ojo. En total, 32 operaciones. Iba al médico y me mandaban inyecciones, me mandaban una juntura o algo para que se me quitara. Y yo me preguntaba todo. Pero a mí no se me quitaba, no se me aliviaba, pero no se me quitaba. La traje aquí y ya Micael Carloso empezó a curarla. Y Jesús, claro está. Todo esto es parte ya del tercer secreto de Fátima. O sea, estas curaciones no son simplemente para quitarle a la persona el daño que tenga en esta vida. Es prepararla para un nuevo cielo y un nuevo mundo. Pero no será en la tierra. Por el nombre de Yahvé, Jesús y María, muevele el cuerpo a las personas que están atrás, hacia atrás. Para atendre las visitas y dur a terme las curaciones, Carlos Jesús te ha arreglat el comedor de esa casa, convertirlo en una especie de sala de espera. Más hombre más. ¿Y ahora leyes? Alfons disposa de un altar presidit por una imagen de Cristo muy especial. Esta imagen de Cristo ha sido elevada arriba al cielo y bendecida fuera del sistema planetario de la Tierra en una nave, en un ovni. Pero solamente digo esto, no digo hablo más porque si no ya, hablando de ovni, y este tío está loco. Quan no te visites, passa el temps a la seua habitació, jugant amb una roda que ell mateix ha construït, o mirant la televisió. Però una de les coses que més li agraden és fer una ullada al quadern amb les cartes i fotos de la gent que han acudit a ell. Como si fuera curar una fotografía. La primera curación que hice en el Rocío fue una vaca. Una vaca que no comía. Yo, ¿tú quieres que yo te cure la vaca? Dice, hombre, si no me cobras, digo, eso está ahora mismo, yo no te cobro, pero la vaca no me la acerques. Y a 40 o 50 metros, aspiré sobre la vaca y digo, yo voy a ir pasando dedos, cuando termine la pasada los dedos y haga así, y yo tengo los dedos cerrados, ¿eh? La vaca agachó la cabeza. Y cuando hice así, yo tenía la vaca agachó la cabeza. Empezó a comer como una desespera perdida. Carlos Jesús creó cegamente en el poder que le han otorgat. Així publicará un llibre el próximo año, amb totes les técnicas y els coneixements que té. Ahora me abrí un poquito la boca. Jesús, bendito sea en el nombre de todos tus hermanos. Bendito sea. Ella le está viendo a través del tercer ojo, por aquí. ¿Eh? En este moment desconforma a matendre els seus amics y portar una vida tranquila. Ella, ya, yo le dije, ¿qué quiere venir a mí? Entonces me dijo, tiene que cumplir una misión en la tierra. Tiene que marcar la frente a los hijos de Jevé, porque los hijos del padre lo va a recomendar fácil. Carlos Jesús, así que lo primero que curó usted fue una vaca. Una vaca, sí. Y esta vaca fue muy curioso, porque estaba al barato de un poste en Jerez y me tuvo desde las diez de la mañana, no, las nueve o las diez de la mañana hasta las nueve de la noche lo alto del poste. Y no fue una vaca, bueno, allí fue una vaca, pero lo que yo estoy hablando fue un miura. A mí me extrañaba que una vaca le tuviera tantas horas allí. No, no, fue lo alto del poste, ¿sabes? ¿Y cómo curó la vaca? Porque las vacas, ¿cómo está? A ver, porque a todo esto le hemos explicado cómo sanan las personas y por qué enferman las personas, a ver, que es una teoría muy curiosa. Las personas enferman en la tierra porque se apartan de Dios. No, usted no me ha explicado eso. Me ha explicado que el espíritu sale del cuerpo. Momento, momento, momento. Y que usted se lo vuelva en el momento, ¿no? No purifica tu espíritu, o no purifica tu espíritu, el espíritu, la fuerza del espíritu no pasa al cuerpo. Y entonces lo que adquiere, al estar en la tierra, en la tierra es negra, adquiere impureza. Entonces, de esta forma te vas queriendo y es un momento que empiezas a temblar y decir los nervios. No, no, rézame en silencio para cómo te se quita todo. Entonces, ¿de qué forma se puede con una persona? O curo. Es aspirando sobre la boca de la persona. Entonces mi espíritu se ajusta al chakra y recorre todo el cuerpo. Si la persona tiene un cáncer y un tumor, yo me lo callo. Pero yo le pido a Jesús con todo mi alma y mi corazón que se le quite. Y si se le quita a esa persona, la sientan. Entonces a esa persona, yo estoy tranquilo, a esa persona se le quita el daño. Aunque luego pase por la calle y no me mire. Pero, Carlos Jesús, ¿es verdad o no que usted me ha explicado que el espíritu se sale del cuerpo y usted lo que hace es que lo vuelva a meter para adentro? Eso es cuando la persona fallece. O cuando está el caso de esta mujer de las 20 de operaciones que la había dado embolia y estaba paralizada en la cama. Entonces no se puede mover. Entonces el espíritu queda al lado de la persona. Yo lo entro o exactamente igual que el caso del hospital que estaba en coma. Eso es porque tantos ataques al corazón el espíritu va saliendo, va saliendo y hay un momento que tira de él como una pompa de jabón. Entonces la persona, el corazón te le para porque no tiene el espíritu dentro que es el que le da la marcha. Carlos Jesús, de esta segunda parte de la entrevista había una cosa que nos sorprendía a todos. Decíamos que la televisión le cambió la vida, en este caso para mal, porque usted dice que le apedreaban por la calle, le insultaban después de las apariciones subidas en televisión. Yo no he podido ver una semana santa ni este año tampoco. ¿Por qué? Pues me apedrean en plena calle. ¿En Sevilla? ¿Dónde usted vive? ¿Por qué le apedrean? Porque primero no es educación, segundo no hay cultura y segundo las personas no miran esto que yo hago como una cosa bonita y divina. Si lo miran como nadie cree en Dios ya, una persona me dice, se me ha parecido el sur, pero primero dice, estás loco. Entonces, como estás loco hay que tirarlo. Entonces, Cristo me dijo que yo pasaría exactamente que igual la tierra, exactamente igual, exactamente igual y fallecería como el cordero. Así. ¿Va usted a morir degollado? Sí. ¿Lo sabe? Sí. ¿Y cuándo? ¿También lo sabe? Cuando llegue el momento llegará. Madre mía, qué horror saber esas cosas. Por algo se ve el cordero en la tierra, no es más, reiró, pero ya lo veréis. Madre mía de mi vida. Carlos Jesús, ¿y qué es lo que pasó en el programa de Aduz? A ver, ¿por qué se la tomaron con usted? ¿Por qué se cachondeaban tanto? ¿Qué pasó? Bueno, me vino a la consulta una chica que tenía un tumor, el ojo barrio, en 13 días le salió por la boca, el mismo día que se casaba está dedicado para su entierro. Entonces, avisaron a la televisión y vieron a Tena 3 para grabar este programa para ponerlo en televisión, porque gracias a esto podía salvarse muchas más personas que tuvieran esta enfermedad. Pero no ocurrió esto. No, entonces no me pusieron lo que yo quería, que era la grabación de esta mujer que se había curado con la declaración de la madre, que la había llevado a un médico, la habían mirado y no tenía nadie, tenía un bulto en el ojo barrio que era más grande que un huevo. Entonces, claro, esto es lo que yo quería que se diera por televisión. Y lo que se dio fue trozos de grabaciones. Sí, de curaciones que iba allí a grabar la televisión para ponerla, pero a mí no me pusieron. Entonces, al final, llega una Navidad y me llama Cárdena y dice, mira, tío, tienes que venir para acá para hacer un show. Digo, pero un show de qué? Dice, un show sobre lo que tú haces. Digo, pues Cárdenas, por Dios, ¿cómo va a meter a Dios en estas cosas? Dice, pues mira, si no viene, te voy a poner de cuarta y media para hacer la región de toda España. Entonces, ya contizan el programa de loco en leche que lo ha visto toda España, no puede nadie decir que no, porque esto lo han visto. Pintó la macarena como si fuera una India al Espíritu Santo y esa imagen de Cristo también me lo he pintado. ¿Qué cosas he tenido? Que he tenido que renunciar de ella por Antena 3 porque ha quedado mancillada. Bueno, a todo esto, vamos a ver, usted también se hizo famoso, todo el mundo ha oído hablar alguna vez de la del anticulín. perdona, yo he sido famoso porque yo me he llevado del año 80 ocho años de pueblo en pueblo de España porque Cristo me dijo que hablara de lo que va a venir a todo. ¿Lo se ha denunciado? ¿Por utilizar su imagen, por ridiculizarlo, todo esto? no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, Carlos Jesús? ¿por qué no le ha denunciado? No le puedo denunciar porque yo he venido aquí a amar a mi prójimo y hacerle el bien. ¿Yo qué gano con denunciarte? Yo no puedo aquí, yo he venido aquí a hacerle el bien y a cumplir lo que Cristo me ha dicho. Si yo te denuncio, no, es que no puedo hacerlo porque ahí de arriba ni me lo permite ni yo lo otorgo para hacerlo. Bueno. Porque eso entra en la ley del karma. Bueno, yo decía que gracias a ese programa de televisión, Carlos Jesús, bueno, pues luego ha tenido sus malas consecuencias, pero evidentemente se hizo usted muy popular. ¿Qué es eso del reticulín, del planeta reticulín? Ay, Dios mío de mi mamá, otra vez con lo mismo. Vamos, mira, lo mismo que existe alfa, lo mismo que existe beta, lo mismo que existe omega, lo mismo que existe... Hay millones de planetas habitados en el mundo fuera del sistema planetario. El mundo anunció en la Tierra, el cielo nuevo, tierra nueva, cielo nuevo, no es la Tierra, por desgracia. Este mundo no está aquí porque este se va a destruir por fuego. Y vamos a ver, y según usted, existe vida... Según Cristo. Existe vida en los dos planetas. Claro. Que son los... Hay millones de personas, por ejemplo, en uno de los terremotos que pasó en Japón que fueron más de 200.000 víctimas, más de 100.000 personas fueron elevadas arriba y siguen arriba viviendo. Y hay muchas personas famosas que sin que lo sepa y vosotros son desaparecidas de la Tierra y llevadas arriba por teletransportación y siguen arriba, cumpliendo una misión que tienen que cumplir. Bajarán a la Tierra cuando les llegue la hora. Pero para llevar a los que están aquí. O sea que usted está diciendo que es casi una invasión de ovnis y de invasión. No, invasión no, hombre. Vamos a ver, vamos a ver si no comprendo. A ver si entendéis. Es que cuando se habla de ovnis creéis que son aparatos que vienen a hacer los daños. No. Ovnis es igual que un avión. Este es el aparato. Los que vienen dentro son hermanos de la luz. No confundamos términos. Ellos no vienen a hacer daño ninguno. El hombre todo lo que quiere es coger estos aparatos para copiar su ingeniería y hacer aparatos de guerra en el espacio. Esto es lo que quieren. Por eso hubo un egémino, me parece el Apolo, que fue estrellado, o sea, fue explotado en el aire por osplatí volante. porque la maestra que llevaba era una tapadera. Bueno, pues nos ha dicho usted bastante cosas. Hay muchas cosas que no sabéis. Hombre, estamos sabiendo muchas cosas ya esta noche. No sabéis, hay muchas cosas que no sabéis, que está ahí. ¿Qué nota usted aquí? A ver, que está mirando mucho al público, ¿qué está notando esta noche? No, pues yo, sencillamente, yo cuando miro al público, pues sencillamente le estoy bendiciendo de corazón, porque si tiene enfermedad que se le quite, simplemente eso. Yo deseo lo mejor para vosotros, nada más. Bueno, ¿se han hecho el espiritismo? Que piden perdón a la Santísima Trinidad. Y ya está. Porque si no, no tiene los días contados. Ay, madre mía. Ay, qué cosas dice, hombre, no diga eso. Claro. Entre eso, y decirme que va usted a morir de gollao, Carlos Jesús, me deja mal. Pero si esto es normal, si yo soy el cordero, tendría que fallecer como un cordero. Pero que no sea con insultos por la calle, ni cosas de esas. Pero hija, Jesús también pasó, tendría yo que pasarlo si Cristo me dijo eres igual que yo. Ay, madre mía. Eso es normal. Bueno, pues mire, yo con todo espero que no le llegue a ser ahora así tan fea. Lo malo, lo malo tiene lo bueno, porque si viene una persona con un hijo que es ciego, un hijo que es parapléjico, una persona que es inválida, una persona que venga a Jorobaita y Cristo la pone derecha, pues mira, esa alegría me la lleva el cuerpo. Pero menos mal que se lleva algo, ¿no? Claro, pues para eso estoy aquí. Bueno. Esto es un mar de lágrimas la tierra, aquí no vamos a sacar nada. Ay, Carlos Jesús, venga, que muchas gracias, hombre, que no le insulten por ahí que usted, a fin de a cabo, hace su marcha y su vida. Y el que crea le es su cura, pues eso que se encuentra. Muchas gracias, ¿verdad? Y simplemente decía algo más aquí en televisión, simplemente para mi hermana Lola, que está arriba en los cielos, ya que ella asistió a mi consulta para algo muy concretamente, íntimamente, creo que era de un hijo suyo, se le solucionó la papeleta de ese hijo y ella cayó en ésta así, vio a Cristo en mi consulta porque una de las cosas que pasa en mi consulta es que las personas caen en éstas y ven a Jesús, ven a María y ven al Padre, aunque la iglesia lo desniegue, aunque después la misma Biblia dice que después de muertos Jesús apareció a 700 hermanos y ahora te niega la iglesia de que a ti te desaparecen de un dipunto, eso estamos en eso y así. Bueno. Total, que este hijo se ha curado y que ella me dijo Carlos Jesús, he visto a Cristo y me ha dicho a Jesús que vaya en mi última hora de blanco, se ha cumplido, simplemente. Bueno, pues ya estoy el mensaje que está en los cielos porque es una mujer muy grande. Venga, buenas noches. Buenas noches y bendito sé todo. Aplausos. 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 Aplausos.